Les puedo decir que sí vimos todas las normas en base a seguridad y en un momento me las aprendí a memoria, pero en el mundo real cuando ya me preguntaban a qué altura se debe portar el arnés, cuál es el equipo de protección básico de seguridad, pues la verdad es que lo desconocía. Ese es un poquito el panorama para que a lo mejor ustedes se hagan esa pregunta si en realidad se van a enfocar a lo industrial o van a seguir desarrollando un poco más la parte educativa, se van a dedicar a otro rubro, pues enfocarse un poquito más ahorita que es más factible económicamente para ustedes el estarse preparando, porque una vez que ya salgan, pues vienen las responsabilidades, algunos ya se van a alcanzar, se vuelven más difíciles de seguirse preparando. Pues bueno, aquí les puse algunos temas para que van de que van, ese era el primer tema que les quería compartir. Otro muy importante, dificultades de mantenimiento con la seguridad, probabilidad de sobrevivir a un choque eléctrico y probabilidad de sobrevivir a un arco eléctrico, recomendaciones, ¿vale? Pues bueno, ya dificultades de mantenimiento con la seguridad, sin entrar mucho a fondo de cómo está construida una empresa, que son de tener como 4 o 5 clases, pues va a estar la dirección, recursos humanos, finanzas o contabilidad, marketing y eventos, hablando de una empresa muy bien establecida, ¿vale? Y la parte de producción, que es donde prácticamente los que se vayan a la industria, pues estaríamos digamos que el 98% de probabilidad de caer en producción. Esta, pues depende bastante de la operación, la parte de producir, operación igualmente de las máquinas y va acompañada de la seguridad, se mueve de la mano y ya de ahí sale lo que es la producción, independientemente de a lo que se dedica el empleo actual. Entonces, algunas dificultades con las que se van a topar, y eso es en todas las empresas, es la producción no puede parar. Aquel que vaya a ser responsable de mantenimiento, eso es lo primero que le van a dar en plan. O sea, la producción no puede parar, independientemente de que ustedes puedan idear o planificar planes de acuerdo a lo que aprendieron en la universidad, en donde dicen, no, pues yo en 8 horas puedo parar la subestación para el mantenimiento, con 3 personas, y pues a lo mejor les van a dar a sacar esa propuesta, les van a decir que nos ocupamos, que en una hora paren la subestación y la vuelvas a aplicar, y que vas a los puntos críticos. O sea, es un poquito más que, pues anticiparse a lo que les va a venir, o sea, no es destruirles a lo mejor la perspectiva que quieren, pero sí que se adelanten un poquito más. Lo que van a estar aprendiendo aquí es, es válido y les va a servir, pero en el mundo real, el hecho de hacer una comunicación muy estructural, pues va a ir de la mano con producción, si producción es autorizada, si no es válido. Y, pues lo mismo, los mantenimientos, ya sea correctivos, preventivos, es más, se deben ejecutar en el menor tiempo posible, y lo más importante, se registra de accidentes. Al momento que se registra un accidente, todas las empresas, por los estándares internacionales, dejan de ser, digamos que, confiables. Si una empresa tiene accidente, deja de ser confiables, aparte que les perjudica bastante a la hora de pagar el seguro, que ese es otro tema que deben de aprovechar ahorita que están con el tema de los impuestos, de usar, aprenderlo bastante, porque después, pues vienen las declaraciones anuales, y ahí sufren, o sufrimen, todos, ¿vale? Y la última, que dice el capital humano, que aquí no hay nada que mejorar, y es meramente recomendación mía, el capital humano siempre va a variar, ustedes pueden tener este, o pueden ser muy buenos supervisores, muy buenos trabajadores, pero el día de mañana se les pone su perro, su gato, su gato, un tío, lo que ustedes quieran, su autoestima no está 100%, y resulta que ese día tienen que hacer un paro para una máquina, liberar una suministración, un transformador, lo que ustedes quieran. Y cuando una persona está así, normalmente omite los procesos de seguridad, se los digo porque me pasó en un momento, a lo mejor no terminó en algún accidente, pero sí sucede. Entonces, el capital humano siempre va a variar. Ustedes, como trabajadores, como supervisores, eso es lo primero que deben prestar. Si su compañero con el que van a trabajar no está en las condiciones mentales, aunque sea su cuate, su jefe, la persona que sea, lo mejor que deben de hacer es parar la actividad. Ahí es lo que se contradice con producción, que no deben de parar, pero pues entrar primero en la seguridad. Van a ser mejor reconocidos porque paren la producción y los regañen o no se tenga alguna consecuencia, que vaya a suceder en algún accidente. Porque para empezar la cosincha moral, no la van a poner ni la la siguiente. Igual, ¿se quiere alguna duda? No, no, no. ¿Alguna pregunta? Va. Eh, probabilidades de sobrevivir a un choque eléctrico. Pues bueno, este, yo les hablo un poquito más de electricidad porque es en el rubro que yo mando de nuevo. A lo mejor, eh, se pudieran enfocar un poco más al mantenimiento con los hierros, más mecánico o diálogo, pero quiero ver un poco de interioridad. Vale. Eh, efectos de la corriente con el tiempo. Aquí de este lado es una pequeña tableta, este, por la nieve, donde estamos, tienen el tiempo en milisegundos y en el, de este lado tenemos, este, los miliamperes. Vale. Y estaría dividido en cuatro etapas, en dirección de la enfermedad, percepción, malestar o dolor, reflexiones musculares y posibles efectos de reducir. Para esto les quisiera preguntar si alguno de ustedes a lo mejor se ha dado algún toquecito, ¿no? ¿Sí? A lo mejor dicen que, pero de electricidad, ¿no? ¿Qué sentiste cuando tuviste el toquecito, no? ¿De la perfección? Vale. Eso se llama percepción. Puede no más una percepción. A lo mejor puede decir, oye, me pasó electricidad. O no sé cómo lo pueden tratar, pero en realidad lo que mata el cuerpo humano es la corriente, no se lo va a dar. Vale. Bueno, con el 440 me tocó ver que, pues, me entra carga, se quemó un fusil de diseño de móvil. Al cambiarlo lo adentro como unos cuatro metros, era la 440. Sí. De hecho, lo que les comentaba, lo que nos mata es la corriente, no es el botán. Aquí les tengo otra imagen que es tensión de paso y tensión de contacto. Pero déjenme explicar esta parte y ahorita pasamos a otra. Esa parte que les tocó se llama percepción. En realidad, la corriente que circuló por su cuerpo fue de 0.5 miliamperes. Sí, 0.5 miliamperes. Pues muy poca en realidad. Y normalmente, pues, se dice que con 0.30 miliamperes el corazón puede parar. Es muy poca la corriente. Para aquellos que se han dado toquecitos no piensen que controla la electricidad. Simplemente, o sea, ya aplicó la ley de bomba. A lo mejor traigas el calzado que traigas, te ayudó, este, la posición en la que agarraste el conductor también tiene que ver, que es la trayectoria que tiene. Igual, ya en el mundo laboral, se dice que las personas que son izquierdas, este, pues, tienen más probabilidades de morir que un derecho. Porque la trayectoria circula por este lado. Igual, como experiencia en Guadalajara, me tocó, este, saber de una persona que falleció cambiando un poco. Estaba cambiando un poco y le pasó la corriente. Ahí quedó. Vale. Y eso que comente el compañero 440, de hecho, las personas que, este, llegan a tocar algunas líneas por accidente y que no estén directamente aterrizados, que no cierran el circuito, son las personas que van a, digamos que aventar por la fuerza electrónica que va a generar el arco eléctrico social. Todos aquellos, pues, normalmente, sociales con los maestros que pegan la varilla, cierran el circuito y empiezan a circular la corriente en la espada. Bueno. Ahora, con esto de la tensión de paso y de contacto, esto es muy importante, que se la graven, porque sucede mucho que en las empresas hay derivaciones en algunos equipos y, pues, los de mantenimiento víctrico de la pega, las caminadas, o la misma persona de operación, y les puede dar alguna descarga, porque el equipo está derivado. ¿Pueden encontrar aterrizadas, no las máquinas? ¿Cuándo están aterrizados, no? No. De hecho, hay un tema que lo deberían de profundizar más, es el sistema de tierra. Por normativa aquí en México, todo debe estar aterrizados, ¿vale? Todos los gallinadores y deben de estar aterrizados a la misma tierra en común. Entonces, le preguntaron a nosotros por qué. Pero es, por seguridad de los equipos, no, porque les genera más, más perjuicios que beneficios. Es por seguridad del personal. Porque una descarga eléctrica, todo está equipotensionizado a la misma resistencia, ¿vale? No sé si llegaron a saber de una noticia muy sonada desde la mayoría en Europa, que sucedió, estaban jugando un partido de fútbol, y cayó un relámpago, y se murieron la mayoría de un equipo, y la otra más, bueno, como tres o cuatro del otro tipo, ¿no? ¿No sabían de saber? No. Y muchas personas decían que tenían que ver con el mundo de la ropa, de los tachones, y demás. Pero lo que pasó ahí, es que las personas que se murieron, este, tenían, digamos, cuando cae un relámpago, en el lugar donde cae, caen no sé, 69 mil volts, por eso mencionaba ese número. Y conforme va aumentando el radio, en el lugar donde cayó, el voltaje va disminuyendo, ¿vale? Entonces, para que haya un flujo de corriente, tiene una diferencia de potencial, ¿vale? Diferencia de potencial, es una diferencia de voltaje. Entonces, las personas que tenían, se mide por un paso, por eso se llama tensión de paso. Las personas que estaban con un paso delante y otro atrás, de este lado, cuando cae un relámpago, se energizan con un voltaje, y de este otro lado tenían otro voltaje. Y ahí fluye corriente. Los pies se salvaron, pero ¿por qué? Porque tenían sus pies juntos, estaban en el aire, o simplemente no tenían los pies esperados. ¿Cuándo pasa eso es cuando revienta el talón, no? Cuando sale. Ah, sí, bueno, eso es por el calzado, porque, y el nivel de voltaje. Se lo voy a platicar, pero no lo van a hacer. Entonces, pueden, si ustedes con botas, su calzado dieléctrico, pueden agarrar una base, en 127, la base, con la mano, no las van a pasar más. Pueden agarrar hasta en 220, a lo mejor, dependiendo del calzado. Pero en 440, se agarran una base con su calzado, rompe la rigidez dieléctrica, retiene su calzado, y se atreza. Y ya les puñe la corriente, ¿vale? Pero lo que los mata, pero si es la corriente, no es el voltaje. Porque el voltaje puede agarrar una base, y energizar al trabajar. Es lo mismo que pasa con las aves. Cuando las venen paradas en los hostes, las aves están energizadas en ese voltaje. Inclusive en las líneas de transmisión, este, pues el mantenimiento ahí, se hace energizado. No puede parar, lo mismo que les digo el profesor. Y las personas que tienen un traje especial, donde se energizan a 34.000, 230.000, ¿entendés? ¿Va? Eh, hasta aquí hay alguna duda. ¿Algún les quieran preguntar? No. No. No vayan a hacer eso que les dije. Ah, y lo más importante. Probabilidad de sobrevivir a una descarga eléctrica. Según las edades, si pueden ver, el mayor índice de frecuencia y de muertes está de 24. Y... ¿Cuánto más cuesta? Un 34 años. ¿Por qué creen que se debe allí? ¿No tiene que ver con la masa corporal de una persona? Sí, o no. ¿Algún otro? Tiene que ver con la inexperiencia de las personas. Que salimos al mundo laboral, pues a veces es desconocimiento. Entonces... Y también tiene que ver mucho la inquietud por conocer, por querer hacer las cosas, por la falta de paciencia también. Que debe de ser todo premeditado. Por eso es que... Por esta gráfica. Si se fija, entre más pase el tiempo, las probabilidades disminuyen por la experiencia. Y con las muertes se mantienen un poquito, porque ya está muy grande. O sea, hasta con un asunto se muere una. Muchas gracias. Vale. Ahora... La siguiente. Probabilidades de subir a un arco eléctrico. La anterior era un choque eléctrico. El arco eléctrico fue algo similar. Se le pasó aquí a un compañero de Montalegro de 440. La electricidad rompe la rigidez dieléctrica, digamos, del aire que presenta las condiciones ambientales. Y... Pues fluye a través de un elemento o una persona que esté cerca de ese equipo también. De acuerdo con las estadísticas de la Asociación Americana de Quemadura, A.V.A. por sus siglas en el Vex, estas son las probabilidades de sobrevivir ante un arco eléctrico de acuerdo igual a la edad. Conforme... Pues vamos... Este... Aumentando la vida, las probabilidades de morir aumentan. Sí. Entre más jóvenes, pues tenemos más facilidad de recuperarse la piel, este... Y de recuperarnos de tus niños. Cuando fluye la corriente eléctrica por el cuerpo humano, a veces o normalmente, cuando no termina una abertura en la inclinación del cuerpo, internamente se queman las arterias o las venas, y son de los, digamos, de los accidentes más dolorosos porque llegamos a recuperarse. Independientemente si se quema la piel, cuando se queman las arterias son de los más dolorosos. Igual como experiencia, cuando yo me fui a Guadalajara a trabajar en mantenimiento eléctrico, mi jefe directo le sucedió un arco eléctrico de 34.000 volts. Estaba dando mantenimiento, por suerte al momento cuida ese mantenimiento y le cuida otro. Y... Al momento de que le dio el trapazo, fue en una subestación y estaba alimentada por dos voltajes. Como no tenían el sistema de respaldo, ellos, este... Permanentadamente y con astucia, lo que hicieron es interconectar a dos diferentes voltajes. Dijimos, tenemos una subestación de 115 y otra de 230. Pero cuando se vaya una, pues la otra en. ¿Vale? Y en ese mantenimiento en particular, recuerdo que solo hicieron la libranza en una cometida. La otra llegaron hasta el transformador y lo dejaron. Al momento del mantenimiento, ya habían terminado. Y mi jefe, por... Por querer dejaron, digamos, que las cosas bien, que no eran cosas buenas que parezcan malas. Abrió el transformador y le dio un trapazo, y al momento de abrir el trapazo, le limpó, no sé qué bien. El voltaje, y pues, se quemó toda la cara, las manos. Y ya cuando regresó él, se tardó en recuperarse como unos cuatro meses. Y le fue bien, porque nomás, abrió el arco y los fusibles, la coordinación de protección estaba bien hecha. Este... Dispararon inmediatamente. Y... Cuanto más quedó todo quemado. Bueno... Ya cuando regresó, este... Mi jefe, pues ya... Ya no era el mismo, lastimosamente. No físicamente, pero... Personalmente, él ya no quería los mantenimientos. Este... Ya no quería hacer nada que tuviera que ver con temas de... Para que tengan mucho cuidado. Porque ese es un caso, digamos, de éxito. En otras situaciones, pues no me van a sobrevivir. Y... Pues esta parte, son algunas, este... Una simulación de cómo son las diferentes áreas que... A las que puede uno, este... Categorizar. En una instalación eléctrica, por ejemplo, está el área restringida. Este... El límite de... De acceso a la... A la zona. Y, por ejemplo, y ya el último. Es donde puede estar el personaje supervisando. ¿Vale? Este trácter que les tengo aquí es el que se utiliza para estas... Eh... Las diferentes, este... Categorías. Con las que... Se identifican las probabilidades del riesgo. ¿Vale? Pero no es para que se den una idea. Este... Un arco eléctrico puede alcanzar hasta los 19.500 grados centígrados. Todos aquellos materiales conocidos. Se vaporizan a la temperatura. Se han hecho un... Un cortito con los cables. Sí. Y se ven que los... Los alambritos que están sueltos. Se... Pues... ¡Pum! Se... Se vaporizan. Estas son las categorías que les hablaba. Este... Estas son las categorías que se adivinen en cuatro. Este... Está para... Cuatro calorías sobre el 19.000 cuadrado. O ocho calorías sobre el 19.000 cuadrado. Está 25. Y la máxima... Está 40. No quiere decir que... Ya es práctica. Se dice la máxima porque... El cálculo nomás está hecho hasta 34.000 dólares. Arriba de 34.000. Si sucede un arco eléctrico... Pues ya no hay nada que los pueda tomar. ¡Vale! ¡Vale! Entonces... Pues... El equipo de protección pues es básico. Primero... Este... Para cuatro calorías sobre el 19.000 cuadrado. Son... Sus guantes eléctricos... Este... De clase cero. Su careta. Y su ropa. Debe de tener una capacidad para... Cuatro calorías sobre el 19.000 cuadrado. Esta ropa se manda fabricar especialmente. ¿Vale? Se le conoce como ropa y de jugo. La categoría dosis es lo mismo. Pero la ropa... Aumenta a 8 calorías sobre el 19.000 cuadrado. ¿Vale? Ya es un poquito la ropa más especializada. Aquí normalmente... Se pueden mandar hacer pantalones y camisas. Y ya es... Un traje como este completo. ¿Vale? Para el 25 sigue siendo lo mismo. Solo que la ropa es... Parece que un poquito más resistente. ¿Vale? Y para el 40... Exactamente lo mismo. Solo que la ropa... Es... Todavía más resistente para allí. ¿Vale? El traje los protege de... El arco eléctrico es una explosión. Partículas que puedan ser disparadas. Y de la temperatura elevada... Que se presenta en un arco eléctrico. Bueno... De todo... A mi percepción... Lo más peligroso... Va a ser... Siempre los arcos eléctricos... Lejos de las descargas eléctricas... Porque... Pues... Como profesionales... Salimos... Salimos ya un poquito más... Con la percepción... De... El respeto... Volviendo a las instalaciones eléctricas... Así que... Eh... Espero y dudo mucho... Que les va a suceder algo... Un accidente... Que les circule... Alguna cosa de... En cuestión con los arcos eléctricos... Aquí son condiciones de lugar... Este... Condiciones de los equipos... Y... Les digo... Les vuelvo a repetir... Que para mi es... Todavía no más... Este traje que ven aquí... Se los traje como... Demonstración... Para que vean de que va la cosa... Y... Pues... Lo utilizamos... Hasta para instalar el analizador de redes... Porque el analizador de redes... Se debe instalar... Sin que pague producción... No podemos hacer una deliberanza... No vamos a instalar un equipo... Este... Que esté tomando la misión... Se ha sinalizado... Se abren los tableros... Y todo... Pues este equipo... Dentro de una nave... Eh... Cuando más salto... Van a estar... Unos 35... 40 grados... Eléctricas... Pero afuera... En el sol... Que es donde... Me tocó... Tanto reciente decía... Esa empresa... Este... De generación de energía eléctrica... Hacemos los descargos... Con un traje igual... Pero... Pues a... 35... 37 grados... Posterior... Y adentro... Es sorprendido... No puedes... No aguantas más 5 minutos... Con el traje puesto... Que lo quitas... Y no puedes ni siquiera... No puedes ni siquiera... No puedes ni siquiera... Es un poquito más difícil... Pero... Pues... La seguridad primero... Ah... De hecho... Allí está... Un compañero suyo... Llamado David... Que es el que nos han usado... De la mano ahí... Este... Que es una alegranza... De... Un mantenimiento... Que estamos haciendo allá... En otro estado... Y el traje por lo mismo... Es para... Este... Cualquier incidente... Pues se siente uno más... Que el problema... ¿Vale? Es una vértiga... Tipo escopeta... ¿Si las conocían? ¿Si? ¿No tienen aquí? ¿Si? ¿No tienen aquí? No... Si... No se las presta... Si... Deberían de pedirla... Para que la... La verdad es que... Aprovechen... La universidad... Este... Tiene muy buenos herramientas... Muy buenos profesores... Algunos días se fueron... Pero muy buenos profesores... Los que se pueden apoyar... Y... Este... Aprender demasiado... Que ahorita es mucho más fácil... Para ustedes... Adquirir conocimiento... Y prepararse... Una vez que ya salgan... Va a ser malísimo... Ya por último... Mis recomendaciones... Lo que les comentaba... Se resume... A mi percepción... No es que quiero decirles... Que es... La verdad... Oculta... Que la descubrí... Pero... Antes de trabajar... Ustedes siempre deben... Identificar sus puntos fronteras... En sus zonas de trabajo... Es decir... ¿Dónde voy a trabajar yo? ¿Qué es mi tablero? ¿Qué es mi punto frontera? ¿Qué es mi punto frontera? El interruptor principal... ¿Vale? Eh... Voy a trabajar en un mini split... ¿Cuál es mi punto frontera? El seccionador... Este... Eso hablando con un solo punto frontera... Pueden trabajar en alguna otra instalación... Donde tengan... Una configuración de radial... O de anillo... De los transformadores... Y sus puntos fronteras... Van a ser... El transformador aguas arriba... Y el transformador aguas abajo... ¿Vale? Y es donde normalmente... Suceden los... Accidentes... Por equivocación... ¿Vale? Y... La otra... Y la más importante... Igual para mí... El aviso de inicio de trabajos... A todos los involucrados... Al referirme a todos los involucrados... Es... Tanto las personas... Que los acompañan... Los mismos compañeros... Como... El responsable de mantenimiento... El de producción... ¿Por qué es tan importante esto? Lo que les comentaba... Que a veces las máquinas... No están en... El 100% de su operación... ¿Vale? Entonces... Digamos que el de producción... En algún momento... En un mantenimiento... Por una contrata externa... Le dicen... La contrata... Este... Que... El transformador... Eh... No puede ser operado... Como estaba el otro... En el pasado... Y ustedes lo desconocen... ¿Verdad? Entonces al momento que van a hacer el mantenimiento... Digamos en ese transformador... El hecho de ustedes... Transmitirle que van a hacer esa actividad... Si hay responsabilidad... De la otra persona... Inmicarles... En las condiciones... En las que se encuentran... Porque normalmente... Se da... En todos lados... Y me pasó también... Y ni son las actividades... Y hay otras personas involucradas... Que no se les notifica... Que pudieron haber aportado... Algo importante... Al procedimiento... Y todos los involucrados también... Para que no... Les va a suceder... Lo que les pasó a mi jefe... Se hace una reunión... Se indican... Los puntos fronteras del trabajo... ¿Vale? ¿Vale? Prócticamente... Cuando ustedes aplican las cinco reglas de oro... Antes de iniciar un trabajo... Están... Protegidos de... Cualquier incidente... Por descarga eléctrica... O por arco eléctrico... Pero por descarga eléctrica... Es así... Y son sencillos... De hecho... Están por imágenes... Ustedes pueden memorizar... Es... Corte efectivo de... La alimentación... ¿Vale? Ya sea un interruptor... O un sancionador... Después... Voy a bloquear... Y candarear... Si conocen... El locado... Si... Pues es un candareo... Es un candado... Que le ponen su nombre... Su tarjetita... Al momento que... Hacen la apertura... Ponen su candado... Lo bloquean... La llave... Ustedes la van a traer... ¿Vale? Eso se hace... Con los involucrados también... Puede haber... Cinco personas... Trabajando... En un mismo descargo... Y no se quita el descargo... Hasta que todas las personas... Estén ahí... Y no haya ningún candado... A las personas que estén trabajando... ¿Vale? Yo puedo llegar... Y quitar mi candado... De tal vez... Donde estoy trabajando... Pero a lo mejor... Va a haber otros dos... Y no se pueden... Quizás... ¿Vale? El siguiente es... Detector de... De ausencia de tensión... Es básicamente... Comprobar... Que no hay voltaje... Que efectivamente... Cuando yo desperté... Que no hay voltaje... ¿Vale? Seguido de... Poner la tierra en el cortocircuito... Con eso yo... Me protejo... De cualquier... Este... Conexión errónea... O reconexión... O... Inducción... Que es otro tema... Aquellas personas que van a trabajar... En líneas de transmisión... Eh... A mí no me pasó... Le sucedió a mi jefe... Actualmente... Este... Estaban... Este... Dando mantenimiento... A una línea de transmisión... Era de 230... Por abajo... Pasaba una de 34.5... Ya ven la... Diferencia de altura... Pues es considerable... Al momento que... Hacen la apertura... De 230... No se percataron... Que a mitad del camino... Pasaba una línea de 34.5... Y se energizó... La línea de... 230... Por la inducción... Y pues... Terminó matando... A una persona... Que estaba entrando... ¿Por qué? Porque no estaba... Aterrizado... Si no hubiera cumplido... Con las cinco reglas de oro... Al momento de autorizar... Cualquier reconexión... Va a ir a terminar... En... En los interruptores... Seccionadores... Un tubo... Primario... En otro lado... Vemos a la persona... Que fuera trabajando... Bueno... Como ciertamente... Están... Todos los tableros... A excepción de aquí... Pero... Pues sí... Es un protocolo... Que viene... Cuando... Les toque... Estar en la industria eléctrica... Hay unas cosas... Que se llaman... Procedimientos de trabajo... No viene específicamente... Con figuritas... Pero viene explicado... Este... Apertura de... El circuito... Este... El bloqueo... La medición... Pues la tierra... Y... El bloqueo... La... Limitación de la zona de trabajo... Les digo... Pónense esa regla... Son las cinco reglas de oro... Y... Se toman este tiempo... Ahorita nos llevamos... No sé... A menos de 20 minutos... A explicar el último... 15... Pero ya en el día a día... Esto les lleva cinco minutos... Menos de cinco minutos... Y estos cinco minutos... Les pueden salvar la vida... A ustedes... Y a los compañeros... Cinco minutos... Nomás sentarse... A ver... Cuál es nuestro umbral... Cuál es nuestro limito... Hacer los... Las cinco reglas de oro... Básicamente sería todo... Bueno... ¿Alguna duda? ¿O algo que quieran preguntar? ¿No? Y... Algunos de ustedes... Tendrán familia... Digamos a mí... Que ya sean padres o madre... Algunos no... Pero... Mi lema... Que... Tengo que es... Un trabajo... Pues siempre van a ser reemplazados... Por más buenos que sea... Que programen con una mano... Con un dedo... O que ustedes sepan... Que estén de producción... O que ustedes quieran... Si el día de mañana... No quieren ir a trabajar... Contratan a cuatro o cinco personas... Que hagan su trabajo... Y... Si el día de mañana... Se mueren... Pasos mil... No va a parar producción... Por... Una persona... Lastimosamente a diez... Vale... Y... Pero en su familia... Es así... Se los puedo asegurar... Sin temor a equivocar de ahí... Que... Ahí no van a ser reemplazados... Vale... Menos para los que son padres... Padres... Hijos... Menos... Y acuérdense... Siempre de... La seguridad... Sea por elección... Y no por... Por casualidad... Ya después que les pase un incidente... Estén... Pues con nervios... A la hora de trabajar... O asustados... ¿De acuerdo? Un pasito adelante... Vale... ¿Alguna duda que... Alguien te quiere preguntar? Vale... Me traje el traje de atrás... Pues... Para ver si se lo querían poner... Para que vean cómo se sentía... Estos son unos guantes para... 34... 34.5 volts... Se los pueden poner... Y... Y... Básicamente tocar... La... La línea... Y... Se supone que tienen la rigidez eléctrica... Para que no... Este... Vaya fluida... La corriente... Y... Estos son... Unos de clase 0... Son hasta 1000 volts... Estos son... Este... Pero... Así está categorizado... Entonces... No sé si alguien se quiera poner el traje... Se quiera probar... Yo... 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 Pregunta que le dio una prevención... A alguien se quiera... No... 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 Si... Si... La realidad que sí está... Es lo imposible... Pero... Es lo que son de prácticas... Lo difícil... Es manipular los elementos... Cuando tienen un ataque puesto... Este lo tienen aquí... Cuando salen... Y el casco lo vuelve... Difícil... Si quiere ser... De respirar... Si... No... Si... No... Y pues bueno, estos son para operar la pérdida porque cuando van a ocupar un tablero pues utilizamos unos bancos que son un poquito más prácticos. Y pues bueno, esto sería la categoría número 4, pero la categoría, les digo, esa la van a ustedes poder terminar con un estudio de cortocircuito, que se puede hacer a mano o con el programa que tienen en la universidad. ¿Alguna duda? ¿Un comentario? ¿No traes bota? De hecho hay un calzado, porque con 40 calorías, estas botas se van a fugir. Ya por último les traigo unos videos ya para que no se dueran, que el mundo se está durmiendo. ¿Para que los vean? ¿Pierda el almacén? ¿Pierda el almacén? ¿Pierda el almacén? ¿Pierda el almacén? Sí. Está realizando las comprobaras que estén desfusibles, bien cerradas. Bien, bien, seccionador. Para esto, a mi intercepción, ya sabéis que había un problema. Y es una explosión con arco eléctrico. ¿Eso es que es una mina? No, estaba el exterior. ¿Qué le pasó al mundo? No. ¿Quién fue? Se murió. En el curso se quedó. ¿La agarró? Sí, es uno que a lo mejor un poquito más grave. ¿Ustedes qué alcanzan a ver ahí? En los bomberos. Pero en él. No lleva equipo. Es correcto. No lleva equipo. Pero ya se canso de ver que pasa algo. Lo abrió. En un momento en la capacitación, dicen que el arma de la persona, dudo mucho, que haya quedado vivo. Pero lo abrió o ya era una falla. Pero lo mismo que les digo, preferible que vayan a explotar. O sea, por más que vulca o que su jefe les diga que es ya inmediato, primero hace ese vulgar. Me pongo mi equipo de protección, lo que me vaya a tardar, y voy y lo establejo. Es preferible que los vayan a regañar por eso. En un momento, me tocó tomar la decisión de energizar una subestación que se tardaba, nos tardamos como dos horas en energizar. Dijimos que hubo unas pérdidas como del número 230 mil dólares en ese momento. Pero fue más preferible a, si hubiera yo hecho un resierde, o utilizar un resierde en ese momento, hubiera terminado mal. Porque si detectamos que había un problema en alguna botella. Y les digo, queda uno mejor parado, cuando termina las cosas bien, porque se ha hecho un tiempo desfasado, a que las termines, bueno, nunca las termina rápido, porque cuando sucede un incidente, el tiempo se desfasó. Este es otro, ya está un poquito más fuerte. Para que no lo quiera ver. Bueno, parece como que estuviera en una central, que siempre combinado. Cuando traen cuatro partos de transformación, igual ahí. Lo que yo vería bien, es que fueron dos personas. Ahí hay que usar. ¿Qué es lo que voy a dar? Ustedes me dicen que fue el pase de simulacro eléctrico. También otra cosa que pueden ver ahí. ¿Qué hizo mal? Igual, es que en ese pequeño segundo, todo lo que estaba en ese caso, se espuma. Igual, lo que primero da en un arco eléctrico es la vista. Igual, como dato, es un poquito de descapacitación que lo tocó a mí. Pero cuando vean a algún electrocutado, no quieran correr antes a su familiar, su hermano, su papá. ¡Gracias! 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 Gracias.